Sí, para desburrarnos, para hablar de cosas que hablamos todos, con los amigos, con la familia, che, empezaste la ayunita ermitente, ¿qué onda? ¿Qué onda la dieta cetogénica? No sé, se me va a contarle. Señoras, señores, el señor, Pablo Gastalín. ¡Pablo Gastalín! ¿Cómo estamos? Yo te digo, te sigo en las redes, no puedo creer. ¿Cuántas horas tiene tu día? 70. Claro, impresionante, camina, y cumplís todo lo que le pedís a tus pacientes, además, ¿no? Sí, la verdad que estamos haciendo un desafío ahora de 12 semanas, que es mi desafío. Sí. Yo en la pandemia me pasó lo mismo que la mayoría, me deprimí un poquito, me puse medio mal, porque mi realidad de vida era viajar un montón, laburar afuera y cosas, y al final terminé acá en Mendoza, que es hermoso, pero bueno, estaba acostumbrado a otro ritmo. Otra cosa, claro. Y me puse un desafío porque me vi un poquito panzón ahí. Y ya te empezás a sentir mal, más allá de lo físico. No, yo te soy sincero, toda la vida hice deporte, competí en deporte, entonces estos dos años fueron de dedicarme a recorrer bodeguitas, a trabajar mucho, mucho horario laboral, así que hice un cambio de vida, y que es el que le propongo a la gente, por supuesto, el tema de disminuir horario laboral, empecé a hacer más ejercicio, y el culmine fue el desafío de 12 semanas que medio como que me auto obligó a hacer la cosa bien, porque faltan 5 semanas y me tengo que sacar la remera y tengo que estar mejor que hace 12 semanas atrás. Y sentirnos bien. Y hay algo que habla todo el mundo ahora, que está como en auge, que está como de moda, esto de cetosis y ayuno. ¿Arrancamos con la primera? Dale. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, primero aclarar que dentro de los muchísimos protocolos nutricionales, deportológicos, este es uno más, o sea, la panacea no existe, el día que exista la panacea, todo la vamos a hacer, o sea, yo no es que voy al consultorio y quiero autojoder a mi paciente y darle otro protocolo que no sea la panacea, así que quiero que todo el mundo sea saludable, pero la realidad es que a día de hoy la panacea no existe, entonces nos sacamos eso primero de la cabeza, la magia o los milagros alurdes, como decimos en España. Eso primero. Segundo, la cetosis o dieta cetogénica o dieta keto o cetosis nutricional, lo que explica en sí es que la energía la empecemos a sacar de un sustrato diferente al que usamos siempre. Por ejemplo, el que siempre usamos, ¿cuál es? Los famosos hidratos de carbono. Hidratos, pancito, la tostada. Que pueden ser hidratos saludables, como legumbres, cereales, tubérculos, etc. O pueden ser hidratos no saludables, como ultraprocesados, harina, etc. Pero al final de cuentas, la moneda energética que voy a usar de estos hidratos es la glucosa y al final es el ATP o la moneda energética que tiene el cuerpo. En cetosis pasa algo distinto. Yo restrinjo los carbohidratos, subo un poquito las grasas, mantengo las proteínas medio altas y el cuerpo empieza a decir, eh, no hay más hidrato de carbono, ¿de dónde sacamos pila? ¿De dónde sacamos energía? Necesito ATP, que es esta energía o esta moneda energética y la saca de las grasas a través de unos cuerpos cetónicos que se fabrican en el cuerpo, más que nada en el hígado, etc. Y le dan un poco de energía a tu cuerpo en general y también al cerebro. Entonces es una forma, es un combustible distinto. Es un combustible eficiente, eficaz, efectivo, pero que en general se utiliza o se utilizó evolutivamente hablando para sobrevivir. O sea, en periodos de paleolíticos, de hambrunas, de no conseguir, soy un paleolítico, voy a cazar, caminé 80 kilómetros, no cacé nada, no pude recolectar nada, no encontré nada. No, pero caminaste 80 kilómetros, digo. No, sí, caminan mucho los paleolíticos. Claro, por eso. Entonces ahí no tengo hidrato de carbono, entonces mi cuerpo que dice, tengo una reserva muy grande de grasa porque el cuerpo está muy lleno de grasa, entonces empiezo a utilizar como sustrato la grasa y estos cuerpos cetónicos. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica? Porque todo el mundo habla de nutrición, o sea, nadie habla de neurocirugía, así gurús y esta cosa, pero todo el mundo habla de nutrición, todo el mundo habla de deporte, es lo que está en boga, todos tienen un Instagram, hay gente que tiene 10 millones de seguidores y claramente no hay una formación formal. Y cuando vos más o menos te metés o los seguidores te dicen, ¿qué opinas de esta persona? Yo siempre digo que cada uno diga lo que quiera, porque vivimos en un mundo libre y yo soy muy liberal, pero hablar primero con cierta responsabilidad y después tratar de detectar si a la persona que se dice es tóxica para vos y tu cabeza o no. Porque a veces seguimos personas que nos hablan de cetosis como la panacea, y si fuera la panacea la aplicaríamos todos. O personas que dicen que las dietas altísimas en carbohidratos son para todo el mundo. O la gente que te dice que es lo mismo una legumbre, un cereal, un tubérculo, que comerte una tortita raspada. Y no es lo mismo. No solo no es lo mismo, sino lo que hablamos la primera vez que viniste, que cada cuerpo tiene sus características, por eso es importante hacer los estudios previos a empezar cualquier tipo de dieta. Individualización. Ahora, para más o menos dar tips de cetosis nutricional. A ver. Primero de todo, si la industria te deja entrar a un lugar de comida rápida, vos tenés derecho a hacer nutricionalmente lo que quieras. O sea, si querés probar, probalo, tratá de informarte, asesorarte, por último iré a una consulta y proponéselo a la persona que te dé esa consulta. Si vas a elegir el camino de la cetosis, donde vas a dejar de utilizar casi carbohidratos y vas a empezar a utilizar cuerpos cetónicos o grasas, lo tenés que hacer correctamente. ¿Qué se ha visto de este protocolo de esta dieta? Primero, no hay estudio a largo plazo. Entonces todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasa en años. Claro. Utilizando este protocolo. Segundo, es muy, muy fácil que terminamos con falta de micronutrientes. Porque la propuesta es sacar casi todas las frutas y sacar la mayoría de las verduras. Que son nuestra gran farmacia de nutrientes. Claro. Y que te genera sentirte débil. Empezás a comerte depósitos. No es que te sentís débil porque la debilidad o no te la da la energía que después la vas a agarrar de la grasa. Ah, ok. Pero sí empezás a perder micronutrientes. O sea que quizás tengas que suplementarte. Ah, ok. Y yo digo, che, si fuera tan la panacea, ¿por qué tendrías que tomar una pastilla? Claro. Si es un protocolo que quizás te puede servir a bajar de peso rápido, pues moviliza mucha agua, entonces te ves hinchadita rápido, todo. Pero también que ahí se le venía científica. A día de hoy, lo que prima es el déficit calórico. O sea que comas menos o te muevas más, para que las calorías que salen sean más de las que entran. Exacto. Esto es como lo básico. También hay muchas personas, hasta profesionales, que hablan de que esto no es tan así, de que la comida solo es información. Pero en realidad la comida es todo. Es calorías, es información, es cantidad, es calidad. Yo trato de estar muy en el medio de todo. O sea, no me quiero polarizar ni para un lado ni para el otro. Y creo que es lo que hace realmente el que es cientificista, el que lee evidencia científica de todos los tipos. Entonces, como para redondear, cetosis nutricional, voy a usar cuerpo cetónico, voy a usar grasa. Es un protocolo que para algunas cosas tiene evidencia. Se utiliza en algunas patologías o en alguna enfermedad se puede utilizar o se puede implementar. No hay estudios a largo plazo. Y si lo haces mal, te puede enfermar. Por eso mi recomendación es, háganlo bien. Nos queda poquito tiempo, pero es importante el tema del ayuno, porque también se está utilizando mucho esto de, bueno, bueno, si paso tantas horas sin comer, entonces voy a perder más grasa más rápido. Listo. El ayuno intermitente es un protocolo nutricional, no es una dieta. Y lo que propone es tener un periodo sin comer y un periodo comiendo. Eso lo va viendo cada uno, entre un protocolo 12-12, 12 horas de ayuno, 12 horas de comida, un protocolo 14-10, un protocolo 16-8 y así hasta todo. Sí, lo que yo les recomiendo del ayuno intermitente es no pasar las 24 horas, porque ya entraríamos a una ayunoterapia que tiene otras cositas que no nos da el tiempo para explicar. Después, el ayuno intermitente sí tiene evidencia científica que te puede ayudar. Y sí aumenta un proceso que se llama autofagia, pero no es el único tratamiento que aumenta la autofagia o que ayuda en la detoxificación celular, o sea, que tu célula se limpie. Este proceso de autofagia se descubrió hace poquito, no, no es, es algo que es bastante nuevo para lo que es toda la investigación de cientos de años. ¿Qué es? Que es un proceso en el cual nosotros estamos creando cosas y destruyendo cosas, un poco como el Big Bang. Bueno, hay momentos en los que hacemos hipertrofia, crecimiento, modulación positiva y hay otros tiempos donde hay algunos orgánulos o algunas organelas que tienen que justamente detoxificar. Es como cuando comes, ganas más ambulato y después vas al baño. Por ejemplo, detoxificas tus células. Es un proceso de limpieza. El ayuno ayuda a este proceso y sí se ha visto que quizás hacer muchísimas comidas en el día para la persona de a pie, para el deportista de alto rendimiento, etc. Quizás no sería lo ideal y sí volver a lo de antes, que nuestras abuelas nos proponían un desayuno, un almuerzo y una cena. Y capaz no hacer siete, diez comidas como se ve. Pero viste que hubo un tiempo que era, no, tienes que comer cada dos horas para no pasar hambre y para... Para acelerar el metabolismo. Exacto. Bueno, y todas esas cosas se han descubierto que no son reales y que no están tan marcados de esa forma. Por eso lo que yo le propongo... Y encima podés mezclar cetosis con ayuno intermitente, los dos juntos. O sea, podés proponer un protocolo donde usés grasas y que encima hagas ayuno. Pero por eso, me parece súper importante dejar este mensaje de solo no podemos. No podemos mandarnos a hacer un ayuno intermitente sin conocer primero qué puede generar en nuestro cuerpo, cómo romper ese ayuno. O sea, cuando hago el desayuno, ¿qué alimentos tengo que ingerir? El tema es que vivimos en la era de la desinformación, no de la desinformación, de la mucha información. Claro. Y eso sí, nosotros, porque mucho gurú o lo que sea, no pasa consulta. Yo todos los días veo gente que viene lastimada metabólicamente por haber hecho mal un aduno, por haber hecho mal una cetosis, por haber hecho mal un low fat, un low carb, o sea, alto en grasa, alto en hidrato de carbono. Por eso hay que individualizar, contextualizar, saber esperar. Hay pacientes que vienen a una consulta y dicen, vengo a hacer la cetosis. Y le digo, a ver, charlemos, y quizá no es la mejor propuesta de la cetosis para esa persona. Para él, claro, claro. Entonces también, ¿cómo rompo el ayuno? ¿A qué horario lo rompo? ¿Cuál es la mejor propuesta? ¿Tengo que sentir hambre? ¿Estoy haciendo un esfuerzo muy grande por ayunar? O estoy ayunando y me estoy tomando 70 tazas de café para poder aguantarme, o sea, la hambruna del ayuno. O sea, es tan complejo el tema, pero a la vez, o sea, ustedes que llegan a tanta gente que me dan la posibilidad acá de hablar, es justamente decir, hacelo con alguien que sepa, trata de verlo de personas que se dediquen a esto, que te muestren evidencia científica, que no estén polarizados. O sea, lo más importante, si una persona a todo el mundo le da algo intermitente, duda. Si una persona le da a todo el mundo cetosis, duda. Si una persona le da a todo el mundo un mismo protocolo, y no lo cambian el tiempo, obvio, porque también la gente me dice, hay que preadaptar a la gente al principio, ¿no? Y después vas agregando cositas en el tiempo. Pero el mensaje sería ese, más que nada, que píquense de dónde sacan lo que leen y también hagan limpieza de redes. Hay veces que seguimos gente que no está tan buena seguida. Uy, tiró bombita y todo. Se lo dijo. Y cómo lo dice, además, todo. Claro, lo dice. Sí, 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 todo espectacular. Pablo, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables.